Mi nombre es Lourdes López Chávez, soy médico oncóloga y trabajo en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y el tema que hablé el día de hoy es sobre terapia en leucemia linfática crónica. Los puntos que toqué fueron básicamente las indicaciones de tratamiento y además de los que requieren tratamiento, qué tipo de tratamiento, de acuerdo a las delecciones del 17P, mutaciones del TP53, de la región variable de la cadena pasada de la inmunoglobulina y otro tanto en primera línea como en recaída y las opciones de tratamiento que tenemos, tanto de quimioinmunoterapia como de inhibidores de tirosinquinasa o inhibidores del BCL2.